Hola, soy Antonia Fuentes y hoy vamos a conocer nuestro PIE. Vamos con la nota. ¿Qué función cumple el PIE? Bueno, el programa de integración escolar es un programa que realiza apoyo, intervención y colaboración con los docentes, todo en el propósito de ayudar a aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. ¿Qué profesionales componen el PIE? El PIE está compuesto por seis educadores diferenciales, que cada uno interviene a tres cursos. Una fonaudióloga que asiste tres días a la semana al establecimiento y trabaja con aquellos estudiantes con trastorno del lenguaje. La terapeuta ocupacional que viene un día a la semana y atiende a los niños con trastorno motor y una psicóloga que viene dos días a la semana y ella ve el lado emocional afectivo de los niños. Para que un estudiante ingrese al programa de integración principalmente es derivado por los docentes de aula. Profesores jefes a quienes detectan que presentan algún tipo de dificultad son derivados y posteriormente evaluados por educadores diferenciales u algún otro especialista. ¿Cuál es su rol en el equipo y de qué se trata? Bueno, yo soy educador diferencial, trabajo en apoyo a niños con necesidades educativas especiales, principalmente niños de segundo, cuarto y sexto vaso. ¿Cuál es la relación con los estudiantes con los que trabajan? Bueno, es una relación mucho más cercana, más directa con ellos, ya porque ellos en general a nosotros nos comentan muchas cosas a veces personales que no le comentan al resto de los profesores y aquí lo apoyamos también de manera frecuente. ¿Cuál es su rol dentro del equipo y de qué se trata? Bueno, mi rol dentro del equipo es apoyo para los niños con necesidades educativas especiales y trabajo con primero básico, quinto y sexto. Trabajamos el mayor tiempo en aula común, dentro de la sala, independiente de que los niños de pie tienen algún diagnóstico, tratamos de reforzar a todos los niños de la sala. Y en casos muy puntuales de niños que tengan un diagnóstico muy bajo o que tengan más dificultades que el resto, trabajan en aula de recursos de forma personalizada con los especialistas o con nosotros. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el pie este año? Sí, bien, porque me han apoyado tanto, que la tía Cecilia, también mi papá, porque ya puedo oler bien. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.